Te vi saliendo del examen, un viernes por la tarde sería el 92. La gente hablaba en los pasillos y yo me fui contigo, cojimos el 22. Pasamos por tu casa y mientras te cambiabas, te esperaba en el salón, intentando frenar el ritmo de mi corazón. Mi cabeza, siempre ha sido un desastre, pero nunca, nunca olvidaré ese examen, examen. Luego andamos por las calles y entramos en mil bares que no he vuelto a pisar. Y con todo el ruido me hablabas al oído y no paraba de pensar, que en cualquier momento nos podríamos pasar. Y no recuerdo si suspendí, probablemente sí. Y no recuerdo si terminaste ni a la gente de la clase. Mi cabeza, siempre ha sido un desastre, pero nunca, nunca olvidaré ese examen. Examen, examen, examen. Gracias. 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 Gracias.